Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Battlefield 1, bienvenidos a las novedades que hay hasta el momento El día de ayer se dieron a conocer muchas noticias, muchos detalles importantes Y antes de ir al plato fuerte de este video pues quiero comentarles lo siguiente Ya se dio a conocer el tema de las herramientas que traerá la próxima actualización Y como dije en aquel video estuve hablando hace unos días subí sobre limitar el pin en los servidores Si no han visto el video chicos pues les sugiero que vayan a mirarlo, estará en la descripción el link A todo esto habían sacado un comentario diciendo que esta actualización no se pudo ver nada de esto Pero que se lo mirará en la próxima actualización Y que quiere decir esto, que van a añadir una nueva herramienta para los servidores Esta herramienta limita la latencia o pin que cada servidor tiene Por ejemplo si alguien decide poner solo límite hasta 100 de pin Pues bueno aquellos que tengan más de esa cantidad no podrán entrar Que es lo que pasa con esto, bueno pues sencillamente chicos esto solo sucederá si es que tu eres dueño de un servidor Pero como saben no todos los servidores están comprados Así que habrá servidores que estén por defecto y no pasen nada así que podrán entrar a jugar normalmente Si no han visto todos los detalles pues vuelvo y repito les dejaré aquí en la descripción Ahí es donde hablo acerca de este límite de pin que existirá en cada uno de los servidores Lo más probable chicos es que esta actualización, esta herramienta lo añadan en la próxima actualización Que sería en el mes de julio Segunda noticia chicos y quiero comentarles lo siguiente Sabemos que salió exactamente el mapa noches de nivele Y en aquel mapa déjenme contarles chicos que hay un nuevo camuflaje Esta imagen que están viendo a continuación es una nueva skin para la M1911 Esta skin la verdad pues muy pero muy bonita a diferencia de otras pues esta me gusta muchísimo Esto lo podremos encontrar prácticamente en los battle packs No hay más que eso, no habrá misiones, no hay nada hasta el momento A no ser que en un futuro pongan una misión para sacar esta nueva skin Pero de momento chicos esto se lo podrán encontrar en los battle packs en las próximas o futuras revisiones Así que chicos ya me contarán que tal está esta imagen Bueno, seguimos ¿Qué es lo que pasa con las chapas? Y hay mucha gente que todavía no pudo conseguir las chapas de los distintos signos del Zodíaco Pues bueno déjenme contarles que tanto la chapa de Capricornio, Acuario, Pisces, Aries y Tauro Pues estarán disponibles para completar cada una de las misiones Sería desde el 26 hasta el 30 de junio Así que bueno a partir de esa fecha podrán completar estas misiones Que se dicen pues que bueno tendrán acceso a estas chapas Si no has completado pues del 26 al 30 de junio ya no lo volverás a hacer Así que ya lo digo chicos Para aquellos que no se acuerdan de cuáles eran las misiones Pues bueno les dejaré esta imagen que están viendo a continuación En donde describe claramente que es lo que hay que hacer para conseguir estas chapas de los signos del Zodíaco Así que bueno por un lado eso chicos y básicamente esto Si es que tú ya completas todas estas misiones Ojo del 26 al 30 de junio ¿Cuándo te van a entregar todas estas chapas? Pues bueno según ellos según la noticia dicen que a partir del 10 de julio Empezarán a rodar todas estas chapas Empezarán a entregar todas estas chapas a aquellos que hayan cumplido con las misiones Esas son las fechas que pone la gente de Battlefield Pues bueno vamos a ver si cumplen Así que ya tienen una nueva chance de cumplir con estas misiones del signo del Zodíaco Y atentos porque aquí viene la noticia y el plato fuerte de este video Bueno sin duda chicos el CTE El tan ansiado CTE para consolas tanto para Playstation 4 como para Xbox One Se ha dado a conocer que lo más probable es muy probable que salga el siguiente mes Es decir en el mes de julio No han dado día fecha exacta pero si el mes Así que lo más probable chicos es que tengamos el CTE para consolas el siguiente mes Así que bueno esta todavía no hay una noticia oficial Oficial por parte de la página de Battlefield.com Pero sin duda pues ya saben se especula mucho Y se ha dicho que el próximo mes estará el CTE habilitado Tanto para las consolas de Xbox One como para Playstation 4 De todas maneras estaremos pendiente Y bueno yo estaré pendiente a ver si es que se da más noticias acerca de esto Ya que bueno estaba por estas semanas estaba especulando muchísimo Acerca de una noticia una gran noticia que iba a salir Pero no era más que el CTE en cuestión del nuevo mapa Quizá metan el nuevo mapa El de Loop Code en el DLC ruso aquí en el CTE Pero lógicamente ya saben quienes van a jugar por primera vez Pues son la gente de PC Porque hasta el momento el CTE en consolas pues no hay más detalles que esto Así que chicos bueno vamos a esperar todo esto Ya saben que es indispensable tener el CTE en consolas Para que vuelvo y repito mejore la calidad del juego en cuanto a consolas Sin más ni más chicos bueno cualquier novedad pues les estaré avisando aquí en el canal Espero que les haya gustado estas noticias hasta el momento Reventar ese like como siempre Gracias por el apoyo de siempre Y bueno nos vemos en la próxima chicos Chau 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 ¡Gracias!